También tenemos más información que compartir con todos ustedes, para eso vamos a establecer un contacto informativo con nuestra compañera Evelyn Guarenas, ella nos trae detalles de interés nacional. Adelante. Universario de Caracas. Sí, muy buenos días amigos de Venezolana de Televisión, transmitiendo en vivo y directo desde el Parque Ezequiel Zamora, mejor conocido como El Calvario. Recordemos que el día de hoy se realiza una sesión especial del Consejo Municipal con motivo de celebrarse el 455 aniversario de Caracas, Día de la Resistencia de Caracas Heroica, Patriota, Bella y Segura. En estos momentos va a realizar su intervención la oradora de orden de este importante día, la vicealmiranta María Elisa Domínguez Velasco, presidenta de Fundapatrimonio, y quien hace poco recibió de manos de la almiranta Carmen Meléndez la condecoración Guaraira Repano en su primera clase. Es Caracas heroica, la Caracas que resiste estoicamente. Vamos a escuchar la intervención de la vicealmiranta. Bien, apreciamos como en este momento es trasladada hasta el podio la... Muchísimas gracias, gracias, súper honrada. En esta sesión del Consejo Municipal de Caracas. También está previsto realizar un acuerdo para la declaración de bien cultural de los petroglifos de los mayas durante esta sesión especial. Muchas gracias por su presentación, señor secretario. Permítame añadir algo más al título. Algo, el título más importante que me ha dado la vida. Y aquí nombro a mis amados hijos, a Daniel y a Carola, porque soy mujer y además yo soy madre. Gracias. Toca el saludo ahora, menos mal que no se me olvidó. Concejalas y concejales, almiranta en jefa Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador de Caracas. Naúm Fernández, nuestro jefe de gobierno. Gracias por estar aquí, Naúm. Almiranta en jefe, Ramirio Ceballos Hichazo. Mi almiranta en jefe, feliz de tenerlo en este momento con nosotros aquí, en este momento tan importante para nuestra bella Caracas. Ciudadano José Gregorio Rojas, viceministro del Sistema Integrado de Policía. Ciudadano Humberto Ramírez, mi amigo Humberto, viceministro de Investigación Penal. Ciudadano general de brigada Gabriel Acuña, director de la Red y Capital, PNB. Ciudadano coronel Graterol Ramírez, Sodi Capital. Jorge Luis Cordero Parra, secretario del Consejo Municipal de Caracas. Erika Bernal Echeto, subsecretaria del Consejo Municipal de Caracas. Esteban Arbelo, presidente, controlador municipal del municipio Libertador. Mi mayor general Benavides Torres, jefe de la fracción parlamentaria aquí en nuestra bella Caracas. diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, directoras y directores del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas. Directoras y directores de la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador. Secretarias y secretarios del gobierno de Caracas. Poder Popular, nuestro Poder Popular, a quien honro, a quien respeto, a quien valoro y a quien amo. Medios de comunicación alternativos y comunitarios presentes. Concejalas y concejales presentes. Estoy segura de que no di el saludo en la prelación que correspondía, pero quiero que sepan que el saludo nace desde mi corazón en este momento tan especial para Caracas y también para mí, honrada con la condecoración que me acaban de entregar, que incrementa mi compromiso para con esta Caracas hermosa, para el Poder Popular que en ella hace vida. Momento mágico. Este en que celebramos a nuestra Caracas. La historia de Venezuela es mucho más antigua de lo que nos han enseñado. No es el corto periodo en el cual se inserta en el territorio el panorama occidental. A partir de la presencia de los españoles allá por 1842. No. La presencia humana en lo que llamamos Venezuela data de muchísimo tiempo atrás. Los entendidos hablan de tal vez hasta más de 20 mil años. También se ha pensado en el periodo prehispánico como una sola y monolítica población, una sola identidad, un solo espacio. Lejos de esto, se sabe que la formación de la población en nuestro territorio obedece al surgimiento de diferentes culturas. Algunas permanecieron. Otras desaparecieron. Y muchas se transformaron. Por ejemplo, los caribes. Los caribes se transformaron en mariches, en tarmas, en meregotos, en teques, en quiriquires, en toromaimas. Entre otros. Todos ellos denominados caribanas. Evidencias científicas ubican los primeros asentamientos caribes en el estado de Mato Grosso, al norte del Brasil. Y esto tiene que ver con los estudios realizados sobre la antigüedad de la planta de yuca amarga. Los caribes la cultivaban y la transformaron en lo que, la procesaban y la transformaban en lo que hoy nosotros conocemos como el cazabe. Los estudios paninológicos, que son los estudios de los granos de polen, indican que los cultivos más antiguos de esta planta están en esa localidad de Brasil. Se estima que para el año 3000 a.C., los caribes migraron al norte del continente, desplazando en su camino a los arahuacos que ostentaban el dominio del territorio, así como a otros grupos independientes menos numerosos. Los caribes se ubicaron en el centro y en el oriente de Venezuela. Ocuparon la costa desde Carabobo y hasta el estado Sucre. Ocuparon también el noreste de Sudamérica, el Caribe insular, e inclusive llegaron a la península de la Florida. Mario Zanoja e Iraida Vargas, antropólogos de renombre en nuestro país y en muchos países de América Latina, refieren que para el año 1300 de la era cristiana había un importante sistema de aldeas descentralizadas. Toromaima, en el territorio que hoy corresponde a los municipios Libertador, Chacao, Baruta y El Atillo. Estando muy probablemente la mayor concentración en nuestro municipio Libertador. En el valle del río Guaire. Estas aldeas estaban conformadas por familias extendidas. Esto es que aparte de la mamá y el papá, la mamá y el papá y los hijos, también estaban los abuelos, estaban los tíos, estaban los sobrinos. Todos ellos vivían en una misma vivienda de forma circular que estaba seccionada y en cada una de las secciones vivían las familias nucleares. Estas viviendas tenían extensiones de terreno alrededor donde nuestros padres aborígenes tenían sus conucos y se recreaban. Su alimentación se basaba principalmente de cansería de báquiro, de danta, de venado, de lapa, de cachicamo. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, es parte de la intervención que realiza la vicealmiranta María Elisa Domínguez, presidenta de Funda Patrimonio, oradora de orden, en esta sesión especial del Consejo Municipal de Caracas, con motivo del aniversario de la ciudad. Y, bueno, hacía una referencia, una semblanza histórica de la ciudad de Caracas, la cual celebra hoy su aniversario, y de los indígenas Toromaima, Caribe, quienes fueron los primeros asentamientos en este valle. Nosotros regresamos con ustedes al paso de los estudios de la noticia. Adelante. 11.33, 32 minutos de la mañana, continúa desarrollándose, pero yo había dicho en la Plaza Bolívar, no, no es en la Plaza Bolívar, es en el Parque Ezequiel Zamora, esta actividad para conmemorar los 455 años de la fundación de nuestra ciudad de Caracas. Vámonos nuevamente con nuestra compañera Evelin Guarenas, que ya nos tiene información al respecto. Evelin, nuevamente contigo, adelante. ...de guaraire arrepano en su primera clase, al ciudadano, Nahum Fernández. Hola, muy buenos días. Continuamos en la sesión especial del Consejo Municipal de Caracas, donde en este momento se realiza la entrega de condecoraciones con motivo del aniversario de la ciudad de Caracas. La orden guaraire arrepano en su primera clase fue entregada previamente al almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazos, vicepresidente de Gobierno para la Seguridad Ciudadana y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y en este momento recibe de manos de la alcaldesa de Caracas, almiranta en jefe Carmen Meléndez, la condecoración guaraire arrepano en su primera clase, el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. Una sesión especial que se desarrolla con motivo del aniversario de nuestra ciudad capital. Y bueno, llena de alegría a todos los asistentes, a todos los presentes, a todos los caraqueños, pues es la Caracas patriota, la Caracas heroica, que conmemora también a la resistencia indígena. La oradora de orden de esta fecha fue la presidenta de Fundapatrimonio, la vicealmiranta María Elisa Domínguez, y en su discurso del día, pues hacía referencia a todo el rol histórico que jugaron nuestros indígenas y que la historiografía en general, pues no reconoce. Entonces, la labor que se está haciendo desde el gobierno de Caracas, desde la alcaldía municipal de Caracas, reconociendo la lucha que han dado por siglos nuestros pueblos indígenas. Reivindicaba la labor de los indígenas Toromaima, la resistencia que realizaron ante la corona española. También está planteada durante la realización de esta sesión especial del Consejo Municipal de Caracas, el reconocimiento de los petroglifos como patrimonio cultural. La Fía de Historia, historiador de la UCB, doctor de la Historia. Entonces, la condecoración del historiador Omar Hurtado, defensor de los nuevos símbolos de la ciudad, profesor de geografía e historia, historiador de la UCB, doctor en historia y postdoctorado. Comentaba la presidenta de Fundapatrimonio que Mario Sanoja e Iraida Vargas documentan la presencia de los Toromaimas en el paraíso, en el centro de Caracas, entre las esquinas Carmelitas y Santa Capilla. Había una aldea donde han sido encontrados restos arqueológicos. Específicamente también mencionó la Escuela Superior de Música, José Ángel Lamas, donde se han encontrado restos como hachas de piedra y un horcón al cual ha sido sometido a pruebas de carbono 14 y data efectivamente mediados del siglo XVI y coincide con la fundación de Caracas en 1567. Refería que así como los españoles construyeron en México, sobre Montezuma, sobre los restos de los indígenas, construyeron monumentos, construyeron catedrales, ¿por qué no? Se hacía la pregunta. Habrán construido también acá en Caracas sobre los restos de Toromaima. En su tercera clase, al Grupo Cultural Herencia. Recibe el maestro Manuel Moreno. El Grupo Cultural Herencia, desde hace 23 años, desde la Universidad Central de Venezuela, han desarrollado una incalzable labor por el rescate de nuestra herencia afrodescendiente al ritmo del tambor, denominándose como creación, innovación y expresión de nuestro legado ancestral, ofreciendo trabajo de investigación, formación e interpretación a fin de mostrar las expresiones y tradiciones de Venezuela. ¡Venezuela! ¡Venezuela feliz! ¡Venezuela feliz! Gracias.